Buenos días niños, sean bienvenidos a la clase número 4 del curso de computación. Espero que hayan estado practicando y realizando los ejercicios anteriores. Quiero recordarles que los folletos ya están disponibles en secretaría. Estos folletos nos ayudan bastante porque a través de todos ellos nosotros podemos... bueno, vamos a poder observar que vienen detalladas las instrucciones para cada una de las clases. El día de hoy, por ejemplo, nos toca la clase número 3 y consta de animar nuestra diapositiva. Una vez que ustedes tengan su manual, pues les va a ser muchísimo más fácil y con la ayuda del video también el poder realizar los ejercicios y las tareas que se están realizando a lo largo de todo el ciclo escolar. Por ello es muy importante poder adquirirlo lo antes posible para poder aprender de una manera más rápida y efectiva. El día de hoy, pues quiero también decirles que vamos a estar viendo la clase número 4, lo que es animando mi presentación. Espero que no hayan borrado la tarea de la semana pasada y espero que puedan hacer la tarea de la semana pasada, ya que la tarea, mejor dicho, la tarea de esta semana es una continuación de la diapositiva anterior. Es decir, vamos a seguir trabajando la diapositiva anterior porque esta nos va a servir para poder realizar la clase del día de hoy. Entonces, si ustedes borraron la presentación, sería bueno volver a hacerla otra vez para que de esta forma ustedes puedan continuar con lo que es la clase del día de hoy. Si ustedes tienen todavía la presentación, pues vamos a seguir utilizándola, ¿ok? Entonces, vamos a empezar en esta hora. Por ejemplo, yo tengo aquí mi presentación de la semana pasada. Si ustedes se recuerdan, constaba del tema de la Tierra, mi casa y mi planeta, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar animando las presentaciones. ¿Para qué sirven las animaciones en las presentaciones? Bueno, estas animaciones sirven mucho para que nuestras diapositivas y presentaciones no se vean muy aburridas, no se vean muy como que tristes, sino que como su nombre lo indica, las animaciones lo que nos ayuda es a animar nuestra diapositiva. Es decir, a darle otro enfoque, otro color, otro brillo, a darle otra forma de cómo presentar las diapositivas. Es decir, para que no solamente sea una diapositiva un tanto monótona, sino que sea muy dinámica. Le da, la anima, le da dinamismo, le da, llama la atención de las personas. Básicamente eso es lo que hacen las animaciones y para eso nos sirven. Vamos a empezar en esta hora. Ahora, entonces, en nuestro manual, en la hoja número 3 de nuestro manual, nos habla de que el título de la primera diapositiva, ¿sí? Es decir, acá vamos en la primera diapositiva, el título de la primera diapositiva nos dice que tiene que estar con una animación de desvanecimiento, ¿ok? Nos venimos acá a la pestaña de animaciones, seleccionamos el cuadro del título, ¿sí? Seleccionamos todo este cuadro del título y entonces nos venimos acá a desvanecer, a la opción de desvanecer. Entonces nos venimos acá a animación y buscamos en entrada desvanecer y listo, ya estará el título animado. Continuando el manual, nos dice que debemos de agregar un efecto de rueda al nombre. Aquí está mi nombre, ¿sí? Permítame. Aquí está mi nombre. Debo seleccionar el cuadro del nombre y debo de agregar un efecto de rueda, ¿ok? Veamos, el efecto de rueda está aquí. Lo selecciono y listo, mi nombre ya tendrá ese efecto, ¿ok? Entonces, una vez que hemos hecho estos dos pasos, nos venimos acá a donde dice presentación con diapositivas y vamos a dar en lo que es una presentación desde el principio, acá. O simplemente en nuestro teclado podemos presionar la tecla F5. Cualquiera de las dos opciones iniciará la diapositiva. Vamos a presionar F5, ¿ok? Acá vamos a empezar a ver cómo funcionan nuestras animaciones. Vamos a darle Enter o la barra espaciadora o vamos a presionar Click. Cualquiera de esas opciones nos va a servir para poder empezar a presentar nuestra diapositiva. Entonces, vamos a empezar y si se dan cuenta, el efecto de las letras es de que aparezca poco a poco, como un desvanecimiento en este caso, para aparecer. Vamos a darle otro click o otro toque a la barra espaciadora y nuestro nombre ya se presentará con lo que es la animación en la diapositiva. Si ustedes se pueden dar cuenta, la otra diapositiva no tiene ningún efecto y solo vamos a darle click y se van a dar cuenta que solamente aparece sin ningún efecto y acaba, ¿ok? Entonces, el punto de todo esto es de que nosotros debemos de animar la segunda diapositiva. Para ello, nos venimos acá, la tarea para la próxima semana consta de que en la diapositiva 2 que se realizó la semana pasada en PowerPoint, se debe agregar los efectos respectivos que se han visto en clase, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a agregar un efecto de Zoom, ¿ok? Para la tarea, lo que vamos a hacer es de que nos vamos a ubicar en la diapositiva número 2 y vamos a agregar efecto de Zoom a cada uno de los elementos de nuestra diapositiva. En este caso, vamos a agregar Zoom al título, vamos a agregar Zoom a lo que es el cuadro de texto que tenemos acá, donde nosotros escribimos cómo debemos cuidar nuestro planeta y por qué nos gusta, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con lo que ustedes van a hacer es lo siguiente, o sea, van a seleccionar esto, van a venirse acá a animaciones y van a buscar el efecto de Zoom, ¿ok? Entonces, para el efecto de Zoom lo tenemos acá, vamos a darle clic y nos aparecerá, ¿ok? Ahora, en este caso vamos a seleccionar cada una de las viñetas o cada uno de los párrafos, ¿ok? Seleccionamos nuestro primer párrafo y vamos a darle clic a Zoom, ¿ok? Selecciono el segundo párrafo completo y selecciono de nuevo Zoom. Listo, eso es lo que ustedes deben de hacer. En la diapositiva 2, ustedes van a agregar estos efectos tanto al título como a cada uno de los párrafos, ¿ok? Debe de ser el efecto de Zoom, de acuerdo a nuestro manual, este es el que nosotros debemos de agregar, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ya vayan a darle F5, ustedes se van a dar cuenta de los efectos que han agregado, ¿ok? Listo, entonces, básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer para la tarea, entonces, esto se va a entregar igual en PowerPoint, me van a enviar la presentación a lo que es WhatsApp y cualquier duda, pues, estamos ahí para también solventarlo. Eso sería la clase del día de hoy y esa es la tarea, entonces, espero que tengan todavía la diapositiva que hicieron la semana pasada para que ustedes puedan continuar trabajando. Entonces, eso sería todo y nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.